Esta noche quiero ir a beber, esta noche quiero salir a rumbear Esta noche quiero ir a beber, esta noche quiero salir a rumbear Esta noche quiero pasarla bien con un amigo a gozarla hasta el amanecer Hasta el amanecer Esta noche quiero ir a beber, esta noche quiero salir a rumbear Esta noche quiero pasarla bien con un amigo a gozarla hasta el amanecer Rie, hasta el amanecer ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video